Última hora. Exhumarán el cuerpo de Devani Escobar. Te recuerdo mirar este video hasta el final para enterarte del mínimo detalle y suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. Para determinar las causas de muerte de la joven Devani Escobar, quien fue hallada sin vida en un motel de Nuevo León. Los trabajos de investigación durarán alrededor de cuatro días tras la exhumación del cuerpo. Dichas labores fueron ordenadas por el gobierno federal ante las discrepancias que existen entre los resultados de los dos dictámenes previos. Se prevé que el día de hoy y hasta el 3 de julio, especialistas, que se van a trasladar al municipio de Galeana para la exhumación del cuerpo de Devani, realicen las investigaciones y a partir de peritajes y la homologación de los dictámenes forenses, determinen cuál fue la causa del deceso. Esto, según la información proporcionada por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Ricardo Mejía Verdeja. De acuerdo con el funcionario, durante la mañana de este 30 de junio, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León solicitó la exhumación al Poder Judicial, la cual ya estaba concertada. En las labores de peritaje participará un grupo interdisciplinario conformado por elementos del Instituto de Ciencias Forenses, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un especialista de ONU Mujeres y un equipo de legistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a 70 días del hallazgo en el motel Nueva Castilla. A poco más de dos meses del hallazgo del cuerpo de Vani Susana Escobar Basaldúa aún no se ha podido esclarecer lo sucedido en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La joven fue hallada sin vida el pasado 21 de abril dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera Monterrey-Laredo. Ante los señalamientos de las autoridades y la exigencia de los padres ante la falta de respuestas, el pasado 26 de mayo, Ricardo Mejía confirmó que la Fiscalía Estatal solicitaría la exhumación del cuerpo con el fin de homologar los criterios forenses sobre la causa de muerte. Y es que, desde mediados de mayo, el subsecretario de Seguridad confirmó que existen diferencias entre los dos registros periciales que se han realizado. Uno de ellos fue llevado a cabo por un grupo independiente contratado por la familia de Vani. En él se encontró que en el cuerpo hallado existían señalas de abuso sexual y que su muerte habría ocurrido de manera violenta. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia. ¡Gracias!